Hola, soy el ingeniero Camilo Reina, Interventoría del Edificio del Deporte. En este momento ya terminamos toda la estructura del edificio. Nos encontramos levantando muros en mampostería, redes sanitarias, redes hidráulicas, redes eléctricas. La piscina, que es una piscina semiolímpica, con la piscina para niños, nos encontramos en una ejecución del 80% en toda su área. Estamos trabajando mancomunadamente en conjunto con el municipio y el contratista para entregar estas áreas deportivas para que toda la comunidad ciderense disfrute de esto.